Y el papá Francisco fue operado con éxito de la hernia intestinal que lo venía quejando desde hacía tiempo, que venía generando riesgo ya de convertirse en una obstrucción del intestino. Fue una operación de tres horas en el policlínico Gemelli. La tercera hospitalización que tiene en este policlínico, segunda operación, el último parte de la Santa Sede de hace un rato, hablaba de una buena noche que había pasado Francisco, de que se está recuperando bien, de que muestra una evolución favorable. Ayer, luego de la operación, el cirujano que lo operó en el Gemelli, habló de la intervención que fue para justamente ponerle una malla protectora en el intestino para tratar de justamente resolver el problema generado por esta hernia, que se le había producido por la operación anterior, la de 2021, cuando había sido intervenido por una diverticulitis. En ese caso le habían tenido que sacar 33 centímetros en el colon y se le terminó formando esta hernia que terminaba siendo el riesgo de convertirse directamente en una obstrucción. Por eso la operación con anestesia general, este es el dato, por la diverticulitis de 2021, tuvo problemas Francisco con la anestesia general, que lo dejó varios días internado. Se espera que ahora también pase varios días de posoperatorio, aunque por ahora todo evoluciona bien. ¡Gracias!